Bueno, adiós, 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 quiero hablar de los hermanos de esta, de esta alumina. Voy a hacer la primera canción que compuse, en el año 70 y pico, que quiero compartir con ustedes. Inicia así. No llego a comprender, Señor, que el menso irá al amor, hacia el pobre pecado. No es que lo que haces, no es que lo amantes, en la pique de presión. No llego a comprender, mi Dios, porque el hombre a ti no te amo. No es que lo que haces, no es que lo amantes, en la pique de presión. Te hizo mal porque creyó Diste a tu pecador solo para salvarlo Te das una pensión y te dice tu perdón Como prueba de tu amor hacia él Te hizo mal porque creyó Diste a tu pecador solo para salvarlo Te das una pensión y te dice tu perdón Como prueba de tu amor hacia él No llego a comprender Señor Jehová Porque habiendo aquí tanta maldad Tu Espíritu Santo aún está moviéndose aquí Y por otro lugar porque Señor Diste a tu pecador solo para salvarlo Te das una pensión y te dice tu perdón Como prueba de tu amor hacia él Y te das una pensión y te dice tu perdón Como prueba de tu amor hacia él Y te das una pensión y te dice tu perdón Como prueba de tu amor hacia él A Instagram A Instagram A Instagram Tad 2022 A Instagram Psíodice A Twitter A Instagram A Instagram ¡Gracias!